La transparencia en el trabajo al interior de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos es de suma importancia para el desarrollo de Michoacán, así lo señaló el diputado Reyes Galindo Pedraza, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en el Congreso del Estado en el marco de la recepción del informe de labores de dicho órgano autónomo. El diputado petista aplaudió que se haya llevado a cabo en tiempo y forma la entrega del informe de actividades de la Comisión y refirió que desde el Grupo Parlamentario del PT analizarán detenidamente el documento para así contribuir a la mejora en el trabajo de dicho órgano y por ende al respeto pleno a los derechos humanos de las y los michoacanos. Informo para Red 113, Javier Magaña.